Con el fin de apoyar la economía y mejorar la salud de los sitacuarenses, el Ayuntamiento de Sitácuaro, en coordinación con el DIF Municipal, llevarán a cabo el día de mañana 20 y domingo 21 de octubre la primera Feria Municipal de la Salud en la Plaza Cívica Lic. Benito Juárez García. Será a partir de las 8.30 de la mañana que se estará brindando atención a todos los ciudadanos sitacuarenses que acudan a sacar ficha para alguno de los estudios o consultas que se estarán ofertando de manera gratuita estos dos días. Le quiero decir por ejemplo para el grupo, semias capilares son 800, 400 el sábado y 400 el domingo. Hemoglobina glucosilada 100 el sábado y 100 el domingo. Papá Nicolau son 75 el sábado y 75 el domingo. Biometría hemática, esta va a ser para las edades de 10 a 15 años para la detección de anemia. Van a ser 50 el sábado y 50 el domingo. También para el examen de la vista, incluidos lentes ya gratuitos, van a ser 30 el sábado y 30 el domingo para adultos mayores, para puro adultos mayores. El examen antígeno prostático van a ser 50 el sábado y 50 el domingo a mayores de 45 años hombres. Y la vacuna del virus del papiloma humano van a ser 350 el sábado y 350 el domingo a niñas de 11 a 16 años. Todo va a ser gratuito. Todo es gratuito. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano que esté interesado en ser? Por decir las niñas, para la vacuna del virus del papiloma humano, sí tienen que ir, los primeros que lleguen van a ser los 350 con una hora de desayuno y también con la autorización de sus padres y la cartilla de vacunación. Nada más estos son los requisitos de esta vacuna. Todos los demás nada más presentarse y quererse hacer el estudio para estos programas que tenemos. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina